En la calle uno, abrazados uno al otro, me escapas, padre, tú no, tú no eres mi hijo, padre, hermano, tú eres mi carnal, eres mi hermano, no, pero yo también digo lo mismo, compadre, yo también digo lo mismo, compadre, yo también digo lo mismo, compadre, mira, compadre, yo por ti, veaños que te haría la vida por ti, compadre, pues, yo no tanto, no tanto, pero si, 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 chau, no, pero, ¿sambia? ¿cómo es? ¿cómo esto? compadre, no, 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 oye, ves, ya está saliendo soy, compadre , no, 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 desde un volátil, ¿es la alumna? ah no, compadre, eh e soy, porque no, no tengo bueno a is Honestly, Sí, ¿no acaso? ¿Soy un rojo? ¿Soy un rojo? ¿Estas un arroz? ¿Es una ronda? No, 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 no. Estar totalmente en ese shaque, sockeo. Pero en eso miren por allí un poco, miren, es que van con su torta bajo el brazo y ahora que van a trabajar, quise ir. Oye joven, joven, qué onda, qué, qué, qué pasó, qué, 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 qué pasa, este joven. Por favor, digan, eh, nosotros estamos aquí alegando, mijo, padre me dice que, que esa, esa, no hay, yo digo, eso es todo, usted que, eh, usted que está, bien. Por favor, digan, este, pues, hoy sí que como que dice, yo no soy de esta colonia.